Hola empotradores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. ¿Cuántas veces has sentido que no eras suficientemente guapo para esa chica? ¿Cuántas veces te has sentido no soy lo suficientemente bueno? ¿Cómo ser atractivo sin ser guapo? ¡No se puede! ¡No se puede! Acabo de escupir a la cámara de una manera interesantísima. Tengo información que os puede ayudar a mejorar vuestro atractivo y muchos son aplicables según cómo seas, según cómo sea tu personalidad. No quiero que me hagas trampa, porque también lo sé. Muchas veces no hacéis lo que deberíais estar haciendo ya, porque decís que eso no va con mi personalidad, eso no va conmigo. No te hagas trampa. ¿Cuántas veces te has sentido no soy lo suficientemente bueno? Déjame que te diga que seguramente esa creencia era errónea. No significa que a esa persona le gustaras, no. Significa que no estabas por debajo. Ser menos guapo no es motivo para ser o para resultar menos atractivo. Vamos a ver cómo. El más importante, no me voy a esperar a dártelo al final del vídeo, aunque sí que te voy a dar algunas indicaciones interesantes. Lo más importante, lo que yo creo más importante, justo ahora. Ya, nada más empezar. No, nada de chorradas. Y encima, no te voy a decir sólo lo que tienes que hacer, sino cómo hacerlo. Porque lo más importante, lo más atractivo que puedes hacer es estar a gusto en tu piel. Estar a gusto dentro de ti. ¿Cuántas veces no has buscado esa aprobación fuera? No has buscado el estar entretenido que te lo den otros. Estímulos exteriores, externos, el móvil, buscarlo en el móvil. No querer ir a algún sitio solo. No querer entrar el primero en algún sitio por no estar solo. Sentirte extraño solo. Vale, se tiene que acabar. Tienes que estar a gusto en tu piel. Estar a gusto dentro de ti. Disfrutar contigo mismo. Contigo mismo. ¿Qué pasa? Que puede ser que ahora mismo no estés a gusto todavía contigo mismo. Eso es un proceso. Eso es un proceso y es un proceso de maduración. Pero ojo, la maduración no llega con la edad. La maduración llega con cómo te trabajas tú. Porque hay gente que confunde el he madurado por la edad. No, lo que pasa es que ha madurado por el camino que ha hecho. Hay personas que no consiguen ese nivel de maduración. Tenga la edad que tengan. ¿Y cómo vas a hacer eso? Pues vas a empezar a trabajar en tu relación contigo mismo. Hay cosas que no las vas a poder hacer ni hoy ni mañana. Pero empieza a trabajarlas hoy. Hoy. Ahora mismo. Ahora mismo. Ya sé que a YouTube le gusta más que te quedes aquí mirando vídeos. A mí no. Hay cosas muy básicas que es posible que ya las estés haciendo. Enhorabuena si es así. Pero si no es así, si no las estás haciendo, ponte ya. Ponte ya. Cuida tu dieta. Ponte a hacer deporte. Entiendo que igual te gusta mucho correr. Te gusta mucho hacer cardio. Vale. Vale. Guay. Hacer cardio 2-3 horas por semana al año no te va a hacer. Pero mi recomendación es que empieces a trabajar ejercicios de fuerza ya. Y eso es porque, claro, tú vas a decir, claro, ahora este quiere que me ponga súper cachas para que pueda gustar más y entonces ya no soy tan feo. No, no, no. Tu cara primero no va a cambiar. Tu cara no va a cambiar por hacer deporte. Pero lo que sí va a cambiar cuando te pongas a levantar peso, cuando te pongas a hacer ejercicios de fuerza, puede ser tu propio peso, puede ser algo súper funcional, pero ejercicio de fuerza. También te puedes meter, obviamente, lo que hace todo el mundo, meterse en un gimnasio y ponerse a levantar peso. Te va a cambiar tu entorno hormonal. Tus hormonas van a cambiar. Y eso, compañero, va a cambiar tu atractivo. Va a cambiar tu atractivo para ti mismo. Es súper importante eso. Te vas a sentir más fuerte. Sentirte más fuerte es muy importante. Significa que vas a tener más fuerza. No te estoy diciendo eso. No, no. Igual no tienes más fuerza de la que tenías antes. O igual no te la desarrollarás un 200%. No es necesario convertirte en súper levantador de pesos, ni muchísimo menos. Pero te vas a sentir más fuerte. Y eso te va a dar el estar más a gusto dentro de ti. Duerme. Tan básico como eso. Te vas a sentir mejor si duermes. Deja el teléfono, la tableta, el ordenador a partir de cierta hora. No te voy a dar indicaciones exactas de horas. Cada uno necesitamos más menos. Pero todos necesitamos dormir. Y estamos más guapos cuando dormimos. ¿Por qué? Hormonas. Otra vez. Otra vez. Puta química. Perdón por la palabrota, pero me sale. Me sale. Es que cuando me emociono me sale. Somos pura química. O puta, vale. Sí, puedo decir puta. Puta química. Aprovecha. Aprovecha lo que te da el dormir. Te mejora mucho. Estás más guapo, pero además estás más a gusto contigo mismo. Una vez más. Más a gusto contigo mismo. ¿Quieres más cosas? Más cosas todavía. Mindfulness. ¿El mind qué? Meditación. Meditación. Y no quiero que te metas ahora mismo. No te estoy pidiendo que te metas en nada espiritual. Pero está demostrado, comprobado, que la meditación mejora el estado emocional tal cual. Te va a ayudar a estar más focalizado, más centrado, más aceptando, aceptando tus situaciones emocionales. Las vas a aceptar más y no las vas a identificar tanto contigo mismo. Mucho mejor. Y más cosas todavía. Hay estudios que se han hecho en el que se ha medido el atractivo de ciertos participantes y se metió esta variable en ese estudio. Los hombres que hacen mindfulness resultan más atractivos. No sabemos exactamente por qué, pero hay una correlación. Yo creo que ya te digo que es el estado. Seguramente, eso es mi teoría, el que hace mindfulness seguramente también cuida a su físico, también cuida a su alimentación. Ha hecho ese proceso de crecimiento personal que le lleva a resultar más atractivo. Por tanto, fíjate lo que te estoy diciendo. Lo primero, parte de ti, parte de ti, del estado interno. Pero hay muchas cosas que puedes hacer por ese estado interno. Pero también hay cosas de tu vida, de cómo vives. Que ya, en parte, ya te he estado diciendo algunas cosas, pero de tu vida, de cómo vives tu vida. Deja de vivirla tan pendiente del exterior, tan pendiente del móvil, tan pendiente de las redes sociales. Entonces, mucho más contigo, contigo. ¿No estarías más a gusto contigo mismo si te atrevieras a hacer ese hobby que tanto mola? ¿No molaría más? ¿No estaría mejor hacer, por ejemplo, si a mí me apeteció desde siempre hacer algo de lucha de artes marciales? Y lo hice muy tarde. Me atreví muy tarde a ponerme. Porque ya cuando tenía más de 30 años pensé, es que ahora a partir de los 30 ya ponerme a hacer esto nuevo. A partir de los 30, pues mira, mucho mejor. Y cuando te estoy diciendo esto, te puedo decir mil otros hobbies. O sea, me da igual que sea escalar, que sea irte a la montaña, que sea tocar un instrumento. Me da exactamente igual. Pero esas cosas que hacen que tu diálogo interno deje de ser el me hubiera gustado hacer aquello con me he atrevido a hacer aquello. Me he expuesto a hacer aquello nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Esas novedades, esos cambios, esos atreverte a, valen mucho la pena. Y todo eso, todo eso va a mejorar ese primer punto, ese punto que te digo que es el más importante, de estar a gusto en tu piel, de ser protagonista de tu propia historia. ¿Tú puedes cambiar, puedes cambiar tu cara? No, no puedes cambiarla. A menos que te sometas a operaciones, que sinceramente en pocos casos recomiendo. En algunos sí. Hay casos en los que me he encontrado con alumnos a los que sí que les he recomendado que se hicieran algún retoque estético que les podía mejorar. No solo por... Es que no es solo por lo que ven el resto, sino por lo que ves tú. Y es muy importante, llegamos a otro punto súper importante, de la imagen que tienes de ti mismo. Hace bastante tiempo ya, ya lo he perdido de vista, lo he perdido de vista, bajé mucho de peso, bajé muchísimo de peso, cambié mi físico bastante. Mi físico era, era un físico yo, yo estaba obeso, estaba muy, muy, muy obeso. O sea, era un gordaco importante, yo estaba, estaba gordo. Pero, no era tan importante, lo gordo que yo estaba, que estaba, yo estaba obeso. No era tan importante eso, como lo mal que me veía a mí mismo. La imagen mental que tenía de mí mismo. Y esa imagen mental, hay que primero, ser consciente de ella, cuál es tu imagen mental. Y segundo, si esa imagen mental no te ayuda, cámbiala. Tienes que buscar otra imagen mental. Porque mi imagen mental era muy diferente de la mía. Mi imagen no era, obviamente, la imagen optimizada, que podía ser mi imagen optimizada, no lo era. En esta foto, yo estoy mucho más joven, yo soy mucho más joven, pero estoy mucho peor, mucho peor físicamente que ahora. Podéis ver mil fotos mías por ahí. Y sin ser, sin ser un tío guapo, que no lo soy, estoy muchísimo mejor físicamente. Pero además, mi imagen mental, en aquel momento, era mucho más de tío, no de tío obeso, era de tío asqueroso. Yo me sentía, a mí mismo, asqueroso. Y esa imagen mental me destrozaba. Destrozaba, destrozaba toda la confianza que pudiera tener yo. En realidad, os digo yo que había muchas mujeres que se sentían atraídas por mí. Ya sé que te paraderás traigo, pero la sabía. Con la imagen que tenía yo de mí mismo, destrozaba toda la confianza que podía tener y proyectaba emocionalmente cosas tan negativas de mí mismo que mataba ese atractivo. Por tanto, hay que cambiar esa imagen mental. Busca cambiarla. Porque, además, yo he hecho un viaje. Esto ya es un tema poco personal, pero creo que a muchos os puede ayudar eso. Yo he hecho un viaje de esa imagen mental a cambiarme físicamente, a cambiar mi imagen, a cambiar la forma de presentarme, mi forma de presentarme. Pero, además, he cambiado mi forma mental. Ahora, mi proyección mental de mi propia imagen es diferente. Sería un poco más esta. Y, obviamente, esta imagen mental tampoco es real. Tampoco se... O sea, vamos a ser honestos. Yo no me parezco a este tío ni de coña. Pero tanto va. Si mi imagen mental me sugiere que me parezco a este tío, a esta persona, entonces es más fácil que yo me sienta a mí mismo más atractivo. Y, entonces, me doy permiso para, uno, sentirme mejor. Dos, sentirme más atractivo. Tres, contagiar emocionalmente que soy más atractivo. Punto. Sé muy social. Hazte muy social. Si eres una persona social que te nace, sé muy social. Muy, muy, muy social. Habla con todo el mundo. Con hombres, con mujeres, con personas mayores, con personas jóvenes, con niños y niñas. Entonces, piensa que solo por exponerte socialmente, solo el hecho de exponerte socialmente, va a hacer que conozcas a mucha más gente, que mucha más gente te conozca. Y no recuerdo ahora a mí quien lo decía, que el 80% del éxito es estar ahí, es presentarse. Pues yo creo que no es tanto porcentaje, pero sí que hay una parte de eso. El estar ahí te va a hacer, pam, ya funciona. Y luego, aprenderás a moverte socialmente. Y eso, una vez más, es una habilidad que resulta muy atractiva. Incluso, atrévete a ser gracioso. Atrévete a contar un chiste. Atrévete a gastar bromas. Bromas blancas, ¿eh? No va a ser un capullo arrogante. Que se cree, hay gente que se cree que los negas son ser un gilipollas y no va por ahí. Pero atrévete a hacer gracias, a hacer chistes. Hay estudios sociológicos en los que se ha visto que resulta mucho más atractivo un hombre que se atreve a hacer bromas, a usar el sentido del humor y a hacer chistes. Además, se le percibe como más inteligente. Ahora tú me dirás, pero es que yo soy introvertido. Bueno, igual eso a ti no te funciona. Puede ser que no te funcione. De todas formas, ya te lo he dicho en la advertencia. Haz el esfuerzo. Igual no puedes ser guapo, pero hay rasgos o hay características que pueden resultar desagradables. Hay que quitar todo lo desagradable. Todo lo que pueda resultar desagradable hay que quitarlo. Porque eso no es ser más o menos guapo, pero puede marcar un antes y un después. Y sinceramente veo demasiados hombres preocupados en leerse libros y ver vídeos y que no se preocupan en nada de cómo luego salen a la calle. Y eso también forma parte del hábito de un hombre atractivo. Es que hay muchísimas cosas. Los hombres tenemos tendencia a tener pelos. A tener pelos. Y tenemos pelos donde no deberíamos tener pelos. En muchas ocasiones. Os lo dice un peludo. Los pelos en las orejas, los pelos en la nariz, esos pelillos no molan. Los pelos en pecho y espalda no molan. Sobre todo si vas a estar expuesto a estar desnudo, a estar en la playa o algo así. Un poquito de pelo puede resultar incluso atractivo porque es masculino. Pero estoy hablando de un poquito. Y a muchos de nosotros la naturaleza no nos ha dado un poquito de pelo. Excepto en el sitio donde nos tendría que dar. Sino que nos ha dado el aspecto de que llevamos un pijama o que seamos un osito. Vale. No. Llevar rizos de pelo en la espalda no es masculino. Que no te lo hagan creer. No. Quita esos pelos. Pelos en la nariz, pelos en las orejas, pelos en la espalda. Y ya que hablamos de pelos, ¿qué pasa si tienes poco pelo? El llevar pelusilla. Esa pelusilla que parece una plantita a medio hacer. Eso es muy poco sexy. Nada sexy. Entonces, si tienes mucho pelo, vuélvete loco con el pelo. Prueba varios cortes de pelo. Prueba tintes. Prueba colores. Prueba mechas. Prueba cosas. El pelo es un gran aliado de los hombres que lo tienen. Y si tienes poco, fuera. Fuera. Rapado. Mucho mejor rapado que que parezcas un cura medieval. De verdad. La pinta de la pinta de sacerdote medieval no mola nada. Sí. Sí, 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 exacto. ¿Qué pasa con los dientes? ¿Qué pasa con esos dientes? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Llevar los dientes sucios? ¿Llevar los dientes sucios? ¿O tener un diente negro? ¿O que te falte un diente? Eso hay que arreglarlo. Eso hay que arreglarlo cuanto antes. ¿Dientes amarillos? Tampoco. Cuídate los dientes. Primero porque es un tema de salud. Primero es un tema básico de salud. Pero veo mucha gente, mucha gente que le falta un diente, que tiene dientes amarillos, que no tiene la dentadura bien puesta. Es una gran inversión la dentadura bien puesta. Es que te lo digo porque es que lo veo tanto en hombres como en mujeres que a veces no se cuida. No se cuida. Y ya no quiero hablar. ¿Quiero hablar del aliento? Venga, vamos a hablar del aliento. El aliento y el olor corporal son súper importantes. Súper importantes. Espero que sea la última vez que lo he escuchado. Esta noche no voy a ducharme. Prometo que lo he escuchado en un taller. Esta noche no voy a ducharme porque así tengo mayores feromonas. No. Y menos en verano. En verano. Las feromonas, olvídate de ellas. Están ahí. Funcionan perfectamente. Y cuando llevas una hora, hora y media sin ducharte, ya tus feromonas funcionan. De verdad, mucho mejor, mucho mejor no oler a tigre que disminuir un poquito esas feromonas naturales. O sea que duchate, desodorante, huele bien, sea original y aliento. Aliento. En especial, en especial. A ver, si eres fumador te voy a decir que dejes de fumar. Pero como no vas a dejar de fumar de hoy para mañana. Chicles. Hay una forma de resultar muy atractivo sin ser guapo. Que es aparentar ser un malote. El malote típico de las películas. El atractivo del chico malo. Pero creo que esto merecería un vídeo aparte. Sinceramente. Creo que merecería un vídeo aparte. Si quieres que haga ese vídeo, anímame. Dame me gusta, suscríbete, comparte el vídeo. Anima a otros en las redes sociales a que se suscriban. Porque si veo una buena respuesta, una respuesta positiva, haré ese vídeo. Puede ser que tengas cara de niño. Si tienes cara de niño, mi recomendación es que te dejes barba. Si tienes barba. Porque eso, a veces, la cara de niño también va con la ausencia total de vello facial. Si tienes cara de niño y tienes barba, déjate barba. Porque eso te va a hacer parecer más adulto. Porque las mujeres prefieren hombres con experiencia. Hombres con madurez. Con poder. Y eso normalmente se transmite con la edad. Pero no solo eso. La ropa. Deja de vestirte como un niño y empieza a vestirte como un hombre. Deja el tejano y opta por otro tipo de pantalón. Vístete más serio. Igual incluso ponte una americana. Para los que sois muy delgaditos, os puede ayudar a aparentar un poquito de volumen. Que eso también es importante. Sobre todo, ya te digo, si eres aniñado, si tienes aspecto de niño, trata de parecer un poco más adulto. Y todo lo contrario, te diré, si ya tienes una edad. Si ya tienes una edad, como alguien que yo me sé. Si ya tienes una edad, pues igual te conviene todo lo contrario. Igual te conviene quitarte la barba. Sobre todo si ya tienes la barbita blanca, igual puede resultarte. Y vestirte de forma muy juvenil. No hay nada peor que un hombre con cara de señor, que encima se viste de abuelo. Tampoco te digo que te vistas de niño de 15 años teniendo 49. No. No sé cómo decirlo. Los garseis de lana, o tipo de lana, por ejemplo, hacen parecer mayor. O pueden parecer un poco pasados de moda. No te pongas una boina, por ejemplo. Igual si eres un chaval joven, una boina puede parecer graciosa. O sea, a un tío que quiere parecer más joven, no. Todo lo contrario. ¿Sabes que hay un truco muy sencillo? Súper útil. Vístete de rojo. Hay estudios que demuestran que el rojo además se ha hecho en varios países. Es un estudio sociológico que se hizo en varios países. Tanto a hombres como a mujeres se nos percibe más atractivos cuando vestimos de rojo. Incluso con un fondo de color rojo. Hay un factor que he obviado a propósito. Que he obviado muy conscientemente de él. Que es la comunicación no verbal. ¿Pero por qué lo he obviado? Lo he obviado porque ya tengo un vídeo hablando precisamente de ello. Entonces, ¿para qué te voy a decir ahora lo mismo que ya te dije en otro vídeo? Vete ahora mismo a ver ese vídeo, a menos que no estés todavía suscrito. Si no te has suscrito, suscríbete, dale me gusta, anímame a hacer más vídeos como este. Y pasalo muy bien. Un abrazo, empotradores.